Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! GC Gignac La juega hacia el extremo Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! ¡La cruz, Gignac! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! GC Y va para adelante ¡Se pregunta quién la quiere! ¡Eto un disparo! ¡Gran reacción! ¡Gran reacción! ¡Eno de recursos! ¡Qué buena jugada! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Recorrió muchos metros y al final la falló. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Y Chignac! Se quitó la defensa y impactó al arco. ¡Grandiosa jugada! Quiso terminar la jugada con mucho estilo, pero no pudo completar. ¡Bueno! No hay goles, pero por lo menos la estamos pasando bien. ¡Busca su delantero! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Cierrazo descomunal! ¿A dónde le pegó este muchacho? Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. La ha recuperado Guido Pizarro. ¡La juega hacia la derecha! ¡La mete por ahí! ¡Ese balón cae justo en el centro! ¡Busca colarla! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Le pega desde ahí! ¡Vaya descuido! ¡Guido Pizarro! ¡Intenta filtrar! ¡Ni modo! ¡Agarrado en fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Oportuna de gol! ¡Fue un buen esfuerzo, pero no bastó! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Vale! 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 el centro. ¡Qué cabezazo desviado! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Javier Aquino. El árbitro toca el siluato luciendo al final de la primera mitad. Se termina el primer tiempo. Quedé muy sorprendido con el primer tiempo. Estuvo bastante abierto. Me pregunto si ambos equipos seguirán haciendo lo mismo hasta que uno de ellos se encuentre con la red. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Estamos en el segundo tiempo. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas. ¡Abre! ¡Una atajada fantástica! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Quéempia! ¡Qué salida natural! ¡Qué salida natural! ¡Quédzieは長 learnt! ¡Qué despeje lo fue! ¡Se emplea a fondo en el Cosp... ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores! Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. El partido está a 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Esto será saque lateral. Guido Pizarro. Y va para adelante. ¡Atención con el disparo! ¡El guardameta responde con autoridad! ¿Qué tenés una atajada a cualquier? Un pase fuerte hacia adelante. Cuidado que está muy buena. Recibe el balón. ¿Se le está la buena o no? La mueve a su derecha. Desde ahí pueden vestir. ¡La agarró sabroso! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristiano. ¡Enorme cabezazo! ¡No, la pudo clavar de cabeza! Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Busca su delantero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Liz impactante! ¡No, la pudo clavar de cabeza al sol! ¡Consigue despejarla! ¡Ojo con esta que dispara desde aquí! ¡Estuvieron cerca de empatar! ¡Este, como yo, es humano! ¡La tensión le jugó en contra! Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Javier Aquino. ¡Salió el saque lateral! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Viva! ¡No, la tensión le jugó! 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 ¡Pelota rosa! ¡Gran oportunidad! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Entra barriendo! ¡Le pega desde ahí! ¡Puso a prueba al portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Será de manos! ¡La recupera! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! Señor Martinole, estoy desesperado. Le voy a dar un zape. No sé qué esperan estos tipos para mover la pelota hacia la portería contraria. El partido está a punto de terminar y parece que estos muchachos ya no quieren saber nada. Tiene el chance clarísimo. El otro a la derecha. Va cruzado hacia el centro. El árbitro suena sus impactos. ¡Se acabó! Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido. En una acción, lo definieron todo. ¡Gracias! ¡Gracias!